Una de 1975 titulada Esposas de Stepford, un grupo de damas adineradas en cierto suburbio de Sacramento, Estados Unidos, gradualmente y sin darse cuenta, han sido acondicionadas por sus maridos y mediante cierto fármaco especial para convertirse en sumisas y hacendosas amas de casa, así como complacientes esclavas sexuales. Créase o no, eso mismo fue lo que hizo en la vida real el ingeniero electrónico John Wallace en 1985 con su bella esposa Catherine. Homestad y el Circuito Éxitos presenta Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente En aquel film mencionado al inicio, las mujeres de Stepford ignoraban lo que se les estaba haciendo. Pero Catherine, la esposa de John Wallace, aceptó voluntariamente que su marido la transformara gradualmente en una especie de geisha a control remoto. Además de experto en electrónica, él era un competente hipnotista y gracias a ello fue acondicionando a Catherine, una atractiva rubia de 28 años, para que eventualmente respondiera automáticamente a determinados pulsos ultrasonicos que emitía un sofisticado control remoto que él diseñó. Catherine era vivaz, inteligente y muy dueña de sí misma, por lo que estaba consciente de que su colaboración en el experimento metamórfico de ninguna manera la privaría de su independencia de criterio e intelectualidad. Sabía que al expandir facetas subyacentes de su yo vivencial, se enriquecería su personalidad. Fue en enero de 1989, y ya seguro de que ella había absorbido cabalmente el condicionamiento mental, pues respondía automáticamente a los impulsos cuando decidió ofrecer una demostración en su casa a un selecto grupo de psicólogos, sociólogos e incluso a la representante de varios grupos feministas. Fue así como los presentes conocieron a Catherine, vivaz, inteligente, con gran don de gentes y sentido del humor. Luego de una breve introducción, John procedería a activar uno de los botones de su control remoto. Y casi de inmediato, Cathy pareció cambiar de personalidad, procediendo a disertar en tono preciso y convincente acerca de cómo, y gracias al sistema de inducción por pulsos ultrasonicos, así como su gestión poshipnótica, ella no sólo había logrado aprender varios idiomas, graduarse en ingeniería de computación y tocar varios instrumentos, sino dejar de fumar. Al cuestionar algunos de los asistentes, entre ellos la discípula de Gloria Steinem, una formidable feminista, el aspecto ético e incluso moral de semejante manipulación, Cathy aclaró con gélido tono profesorial que ella no era una esclava de John, sino más bien colaboradora activa de su propio desarrollo. Impresionados, los presentes escucharon cómo, y tras pulsar John otros tres botones en su control, Catherine de inmediato cambiaría de tema, dando inicio a una muy lúcida disertación acerca de la teoría de los fractals. Otro kick del control en manos de su marido provocó en ella una insólita transformación. Sus facciones se suavizaron, y también su lenguaje corporal, pues, y con movimientos cadenciosos, comenzaría a quitarse la ropa. Paralizados por la sorpresa, todos, incluso la acérmica feminista, contemplaron el espléndido panorama del cuerpo de Cathy, cubierto escasamente por minúsculas prendas íntimas de subido color rojo. Otro kick que pareció retumbar en el expectante silencio hizo que la espectacular rubia detuviera en el acto su estrictismo. Luego, y tras vestirse con elegante profesionalismo, proseguiría como si nada a su charla técnica acerca de los fractals. De inmediato se armó un alboroto con protestas airadas de la feminista, aplausos de los científicos y solicitudes para otra demostración, pero en el auditorium de la universidad. En este punto, debemos aclarar que todo aquello ya relatado hace más de 15 años en este programa, a lo mejor no fue sino una ingeniosa farsa urdida por la pareja. Pero, de haber sido así, debe reconocerse que Kathy realizó una actuación digna de un Oscar con aquellos cambios de personalidad y eruditas disertaciones con absoluto dominio y fluidez. Un testigo presente recordó que, al retirarse aquella noche, creyó captar una críptica sonrisa a lo Monalisa en el bello rostro de Kathy. ¿Quién sabe si activada por el control remoto de su esposo? Un despacho procedente de Rabat y fechado a comienzos de julio 1997, revelaba que expertos alemanes e italianos presuntamente habían restaurado a un legendario reloj de agua construido en el bello rostro de su esposo. ¡Suscríbete al canal!